El Ayuntamiento de Guadalajara hará entrega este martes de las medallas de oro de la ciudad para personal sanitario, comunidad educativa y plantilla municipal por las labores y esfuerzos realizados durante la pandemia. El acto estará presidido por el alcalde, Alberto Rojo, junto a los cuatro tenientes de alcalde de Guadalajara, que harán entrega de una treintena de medallas. La entrega de estas medallas será este martes a las 7 en el Teatro Buero Vallejo, con una asistencia de 300 invitados, según ha informado el Ayuntamiento.